La transición, el sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto, alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra adentro jamás pudiese salir afuera y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Así, cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad. O si se uniesen, cada una perdería su identidad individual y es mediante esta separación como conservan su individualidad. Lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todos los demás. Y todo lo demás no puede sino perder esta pequeña parte y permanecer incompleto a fin de mantener intacta su propia identidad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio, pues ver cuerpo se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esa ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como en lo que crees que es tuyo, pues dar es lo mismo que recibir y aceptar las limitaciones de un cuerpo sin poner esas mismas limitaciones a cada hermano que ves, pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo. El cuerpo supone una pérdida y por lo tanto se puede usar para los fines del sacrificio. Y mientras veas a tu hermano como un cuerpo aparte de ti, separado dentro de tu celda, estarás exigiendo que tanto tú como él os sacrificéis. ¿Qué mayor sacrificio puede haber que exigirle al Hijo de Dios que se perciba a sí mismo sin su padre? ¿O que su padre esté sin su hijo? Sin embargo, todo sacrificio exige que estén separados y el uno sin el otro. El recuerdo de Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio. ¿Qué testigo de la plenitud del Hijo de Dios puede verse en un mundo de cuerpos separados, por mucho que él dé testimonio de la verdad? Él es invisible en un mundo así y su himno de unión y de amor no puede oírse en absoluto. No obstante, se le ha concedido hacer que el mundo retroceda ante su himno y que su visión reemplace los ojos del cuerpo. Aquellos que quieren ver los testigos de la verdad en vez de los de la ilusión, piden simplemente poder ver en el mundo un propósito que haga que el mundo tenga sentido y significado. Sin tu función especial no tiene ningún significado para ti, sin embargo se puede convertir en una mina tan rica e ilimitada como el cielo mismo. No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver y con ello añadir abundante riqueza a cada diminuto fragmento y a cada pequeña migaja de felicidad que te concedes a ti mismo. Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar ni impedir que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión, demostrarte que la unicidad no se ha perdido. Escucha pues el himno que te canta tu hermano y según dejas que el mundo retroceda, acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues, pues si lo haces no oirás el himno de tu liberación ni verás lo que le es dado a él a testiguar a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él. No dejes que debido a tu creencia en el pecado su santidad sea sacrificada, pues sacrificas tu inocencia con la suya y mueres cada vez que ves en él un pecado por el que él merece morir. Sin embargo, puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. La santidad de tu hermano te da vida a ti que no puedes morir porque Dios conoce su inocencia, la cual tú no puedes sacrificar, tal como tu luz tampoco puede desaparecer porque él no la vea. Tú que querías hacer de la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos fuesen testigos de la muerte de Dios y de su santo Hijo, no pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. En el cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo ni ha sido sacrificado al pecado en soledad. Y tal como él es en el cielo, así tiene que ser eternamente y en todas partes. Es por siempre el mismo, nacido de nuevo cada instante, inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de vida o de muerte, pues él no creó ni una ni otra y sólo una le fue dada por uno que sabe que sus dones jamás se pueden sacrificar o perder. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra él. ¿Podrías acaso hacer que sus pecados fuesen reales y sacrificar así la voluntad de su Padre con respecto a él? No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarle de que la puerta se abra de modo que él pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que él concibió para negarse a sí mismo la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? Muchas clases de error, una sola corrección. Es fácil entender las razones por las que no le pides al Espíritu Santo que resuelva todos tus problemas por ti. Para él no es más difícil resolver unos que otros, todos los problemas son iguales para él, puesto que cada uno se resuelve de la misma manera y con el mismo enfoque. Los aspectos que necesitan solución no cambian, sea cual sea la forma que el problema parezca adoptado. Un problema puede manifestarse de muchas maneras y lo hará mientras el problema persista. De nada sirve intentar resolverlo de una manera especial. Se presentará una y otra vez hasta que haya sido resuelto definitivamente y ya no vuelva a surgir en ninguna forma. Solo entonces te habrás liberado de él. El Espíritu Santo te ofrece la liberación de todos los problemas. ¿Qué crees tener? Para él todos ellos son el mismo problema porque cada uno independientemente de la forma en que parezca manifestarse, exige que alguien pierda y sacrifique algo para que tú puedas ganar. Más solo cuando la situación se resuelve de tal manera que nadie pierde, desaparece el problema, pues no era más que un error de percepción que ahora ha sido corregido. Para él no es más difícil llevar un error ante la verdad que otro, pues solo hay un error, la idea de que es posible perder y de que alguien puede ganar como resultado de ello. Si eso fuese cierto, entonces Dios sería injusto, el pecado posible, el ataque estaría justificado y la venganza sería merecida. Para este único error, en cualquiera de sus formas, solo hay una corrección. Es imposible perder y creer lo contrario es un error. Tú no tienes problemas, aunque pienses que los tienes. No podrías pensar que los tienes si los vieses desaparecer uno por uno, independientemente de la magnitud, de la complejidad del lugar, del tiempo o de cualquier otro atributo que percibas que haga que cada uno de ellos parezca diferente del resto. No pienses que las limitaciones que impones sobre todo lo que ves pueden limitar a Dios en modo alguno. El milagro de la justicia puede corregir todos los errores. Todo problema es un error, es una injusticia contra el Hijo de Dios y por lo tanto no es verdad. El Espíritu Santo no evalúa las injusticias como grandes o pequeñas, mayores o menores. Para Él todas están desprovistas de atributos. Son equivocaciones por las que el Hijo de Dios está sufriendo innecesariamente. Y así, Él simplemente le arranca los clavos y las espinas. No se detiene a juzgar si el dolor es grande o pequeño. Él emite un solo juicio. Herir al Hijo de Dios sería una injusticia, por lo tanto no puede ser verdad. Tú, que crees que entregarle al Espíritu Santo tan solo algunos errores y quedarte con el resto te mantiene a salvo, recuerda esto. La justicia es total. La justicia parcial no existe. Si el Hijo de Dios fuese culpable estaría condenado y no merecería la misericordia del Dios de la justicia. Por lo tanto no le pidas a Dios que lo castigue porque tú lo consideres culpable y deseas verlo muerto. Dios te ofrece los medios para que puedas ver su inocencia. ¿Sería justo que se le castigase porque tú te niegues a ver lo que se encuentra ahí ante ti? Cada vez que decidas resolver un problema por tu cuenta o consideras que se trata de un problema que no tiene solución, lo has exagerado y privado de toda esperanza de corrección. Y así niegas que el milagro de la justicia pueda ser justo. Dios es justo. No puede haber entonces ningún problema que la justicia no pueda resolver. Pero tú crees que algunas injusticias son buenas y justas así como necesarias para tu propia supervivencia. Estos son los problemas que consideras demasiado grandes e irresolubles. Pues hay personas a las que les deseas que pierdan y no hay nadie a quien desees ver completamente a salvo del sacrificio. Considera una vez más ¿cuál es tu función especial? Se te ha dado un hermano para que veas en él su perfecta inocencia y no le exigirás ningún sacrificio porque no es tu voluntad que él sufra pérdida alguna. El milagro de justicia que invocas te envolverá tanto a ti como a él pues el Espíritu Santo no estará contento hasta que todo el mundo lo reciba ya que lo que le das a él les pertenece a todos y por el hecho de tu darlo él se asegurará de que todos los reciban por igual. Piensa entonces cuán grande será tu liberación cuando estés dispuesto a dejar que todos tus problemas sean resueltos. No te quedarás ni con uno solo de ellos pues no desearás ninguna clase de dolor y verás sanar cada pequeña herida ante la benévola visión del Espíritu Santo pues todas ellas son pequeñas para él y no merecen más que un leve suspiro de tu parte antes de que desaparezcan del todo y queden por siempre sanadas y en el olvido. Lo que una vez pareció ser un problema especial un error sin solución o una aflicción incurable ha sido transformado en una bendición universal. Es sacrificio desaparecido y en su lugar se puede recordar el amor de Dios el cual desvanecerá con su fulgor toda memoria de sacrificio y de pérdida. Es imposible recordar a Dios mientras se tenga miedo de la justicia en lugar de amarla. Él no puede ser injusto con nadie ni con nada porque sabe que todo lo que existe es suyo y que será siempre tal como lo creó. Todo lo que él ama no puede sino ser impecable e inmune al ataque. Tu función especial abre de par en par la puerta tras la cual el recuerdo de su amor permanece perfectamente intacto e inmaculado. Solo necesitas desear que se te conceda el cielo en vez del infierno y todos los cerrojos y barreras que parecen mantener la puerta herméticamente cerrada se desmoronarán y desaparecerán. Pues no es la voluntad de tu padre que tú ofrezcas o recibas menos de lo que él te dio cuando te creó con perfecto amor. La zona fronteriza La complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de él cuando él solo conoce lo que es uno? Él solamente conoce una sola creación una sola realidad una sola verdad y un solo hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? ¿Entre qué habría que decidir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige pues no existen alternativas entre las que elegir y solo si las hubiera podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. en lo que es todo no hay cabida para nada más sin embargo esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudios. No es necesario pues que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre este mundo y el cielo. No es un lugar y cuando llegas a ella te das cuenta de que está fuera de los confines del tiempo. Ahí es donde se llevan todos los pensamientos donde se reconcilian los valores conflictivos y donde todas las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado y en su lugar se recibe todo lo que simplemente es. Este es el final de la jornada. Nos hemos referido a este lugar como el mundo real. Sin embargo hay una contradicción en esto en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. Esto se debe a que el conocimiento no ataca a la percepción. Ambos se llevan sencillamente el uno ante el otro y solo uno de ellos continúa más allá de la puerta donde se encuentra la unicidad. La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen aún significado. Si bien se puede ver que son temporales, que están fuera de lugar y que toda elección ya se ha llevado a cabo. Ninguna creencia dice que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, pero lo que es verdad para él tiene que llevarse ante la última comparación que él jamás tendrá que hacer. La última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión y el del conocimiento con respecto a la percepción. No tiene ningún significado y no existe. Esto no es algo que tú decidas, es la simple declaración de un simple hecho. Pero en este mundo no hay hechos simples porque todavía no está claro lo que es lo mismo y lo que es diferente. Esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo elegir se vuelve imposible, en el mundo real se simplifica. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo, pues sólo la percepción necesita salvación. Ese cielo jamás se perdió y por lo tanto no se puede salvar. Más, ¿quién puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno a menos que reconozca que no son lo mismo? Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único propósito es enseñar qué es lo mismo y qué es diferente, sentando así las bases sobre las que hacer la única elección que se pueda hacer. Este mundo complejo y súper complicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir, pues nadie comprende lo que es lo mismo y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad no en el resultado final sino en la percepción de las alternativas entre las que se pueden elegir. La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aún así, dentro de esta ilusión ya es el deshacimiento de todas las ilusiones incluida ella. ¿No se parece esto a tu función especial en la que la separación se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es el de estar unido? Todas las ilusiones son una y en el reconocimiento de este hecho radica el que puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas y de hacerlas diferentes. ¡Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas! En esto no hay conflicto. abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio cuando se desposee de realidad a aquello que nunca fue verdad. ¿Cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir lo que por ende no puede sino ser real? El lugar que el pecado dejó vacante En este mundo el perdón es el equivalente de lo que en el cielo es la justicia. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón y lo que en el mundo es caridad más allá de la puerta del cielo pasa a ser simple justicia. nadie perdona menos que haya creído en el pecado y aún cree que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera al medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo se le restaura su verdadera función de crear que su perdón le ofrece nuevamente. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria maravilloso de ver. Cada flor pedilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones pues todo se ha perdonado completamente y los que han sido perdonados no pueden sino unirse pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparten. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija a un altar al cielo que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de todos los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado. Y alguien en todas las luces del cielo para ser revivadas y para incrementar su gozo pues en este altar se le restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierden y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su padre en igual medida que el resto y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. ¿Qué otra cosa salvo un milagro podría hacerle cambiar de mentalidad de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otro milagro puede haber aparte de éste y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad y allí tú te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él haciéndolo así aún más dulce y todos se unirán al himno ante el altar que fue dirigido en el pequeño espacio que el pecado proclamaba que era suyo y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán ¿cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios el pequeño obstáculo un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro más enseñar esto es la finalidad de este curso ese es su único propósito pues es lo único que hay que aprender y lo puedes aprender de muchas maneras todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo no hay nada entre medias hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido sólo hay dos sólo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido pues jamás se podrá construir otro camino salvo que conduce al cielo tú sólo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte no hay más alternativas que éstas lo único que se puede perder es el tiempo el cual en última instancia no tiene sentido pues sólo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo sin embargo dado que tú crees en el tiempo ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje no pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil nada que emprendas con un propósito firme con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo es difícil de lograr lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte ni tiene ningún propósito Dios te dio su maestro para que reemplazase al que tú inventaste no para que estuviese en conflicto con él y lo que él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado el tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto y así es con todo el tiempo que ha pasado y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte el brevísimo lapso vivir en el tiempo vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo a pesar de que ya hace mucho tiempo que desapareció tú crees estar viviendo en lo que ya pasó cada cosa que ves la viste solo por un instante hace mucho antes de que su irrealidad sucumbiese ante la verdad no hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta la incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviese ante ti este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro solo en el pasado un pasado inmemorial demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación pareció surgir este mundo ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial sin embargo sin embargo en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado en cada juicio en cada creencia en el pecado se evoca ese instante como si se pudiese volver a reconstruir en el tiempo lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral y quien vive solo de recuerdos no puede saber donde se encuentran el perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó ya no se oye hablar a la locura ya no hay ningún otro maestro ni ningún otro camino pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir y quien puede encontrarse en una ribera lejana y soñar que está al otro lado del océano en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron ¿cómo iba a poder impedir este sueño? que él esté donde realmente está pues donde él está es un hecho y sus sueños de la clase que sean no pueden cambiarlo con todo puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está más ¿podría eso impedirle estar donde está? ¿es cualquier eco del pasado que él puede oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora? ¿y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está? lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para siempre y lo único que lo considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora supone esto acaso un obstáculo para la verdad de que el pasado ya pasó y de que no se te puede devolver y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo de tu odio olvídate de ese momento de terror que ya hace tanto tiempo que se corrigió y se deshizo ¿podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? no puedes volver a él y todo lo que señala hacia él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciese contigo y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo no puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo y no puedes ir a ninguna parte excepto hacia él ¿cómo iba a permitir Dios que su hijo se extraviase por un camino que es solo la memoria de un instante que hace mucho que pasó? este curso te enseña solo lo que es ahora un terrible instante de un pasado lejano que ha sido completamente corregido no es motivo de preocupación ni tiene valor alguno deja que lo muerto y lo pasado descansen en el olvido la resurrección ha venido a ocupar su lugar y ahora tú eres parte de la resurrección no de la muerte ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte la bóveda en la que el hijo de Dios entró por un instante para ser instantáneamente restaurado al perfecto amor de su padre y cómo iba a poderse mantener encadenado cuando hace tanto tiempo que se le liberó de las cadenas que éstas desaparecieron de su mente para siempre el hijo que Dios creó sigue siendo tan libre como Dios lo creó renació en el mismo instante en que eligió morir en vez de vivir y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerde que no existe estás ahora oscilando entre el pasado y el presente a veces el pasado te parece real como si fuese el presente oyes voces del pasado y luego dudas de que las has oído eres como alguien que aún tiene alucinaciones pero que no está seguro de lo que percibe esta es la zona fronteriza entre los dos mundos el puente entre el pasado y el presente aquí todavía ronda la sombra del pasado sin embargo se vislumbra ya la luz del presente una vez que esta luz se ve es imposible olvidarse de ella y esa luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente donde realmente te encuentras las sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad proceden de lo que ya pasó y dejó de existir y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia del aquí y del ahora el mundo real es la contrapartida a la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede ser percibida esta terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella para siempre y en toda circunstancia y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba ahí cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor y así mueres cada día para vivir otra vez hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente la cual en realidad no existe esto es lo que es toda vida un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo la vida la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora perdona el pasado y olvídate de él pues ya pasó ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo nada se opone a la voluntad de Dios ni hay necesidad de que repitas una jornada que hace mucho que concluyó mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor el amigo que Dios te dio cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o que vale la pena luchar por ella te puede hacer daño y lo hará no porque tenga el poder de hacerlo sino únicamente porque has negado que no es más que una ilusión y le has otorgado realidad y así es real para ti y no algo que no es nada y al percibirse como real se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas toda creencia en el pecado en el poder del ataque en herir y hacer daño en el sacrificio y en la muerte ha llegado a ti de esa manera pues nadie puede otorgar la realidad a una sola ilusión y escaparse del resto pues ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo mantener que una de ellas es mejor que las demás? no vivas tu mísera vida en soledad con una ilusión como tu único amigo esa no es una amistad digna del hijo de Dios ni una que pueda satisfacerle Dios le ha dado por lo tanto un amigo mejor uno en quien reside todo el poder de la tierra y del cielo esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón aparte de él no tienes amigos no busques otros amigos para que ocupe su lugar no hay ningún otro lo que Dios dispuso no tiene sustituto pues ¿qué ilusión podría reemplazar a la verdad? el que mora con sombras está ciertamente solo y la soledad no es la voluntad de Dios ¿permitirías que una sombra usurpase el trono que Dios dispuso fuese para tu amigo? si te dices cuenta de que si ese trono está vacío el tuyo estaría vacío desocupado no hagas de una ilusión tu amigo pues si lo haces ocupará el lugar de aquel que Dios te dio para que fuese tu amigo y él es el único amigo que en realidad tienes él te trae regalos que no son de este mundo y solo aquel a quien se le confiaron puede asegurarse de que tú los recibas él los depositará de tu trono cuando hagas sitio para él en el suyo las leyes de la curación este es un curso de milagros como tal las leyes de la curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso repasemos los principios que hemos estudiado y organicemoslos a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación pues una vez que es posible no puede sino tener lugar toda enfermedad tiene su origen en la separación cuando se niega la separación la enfermedad desaparece pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón la culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición no en la realidad sino en el mundo de ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado el hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado la percepción cambia pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable mas la verdad no ha cambiado la verdad no se puede percibir sino solo conocerse lo percibido adopta muchas formas pero ninguna de ellas significa nada si se lleva ante la verdad su falta de sentido resulta muy evidente pero si se mantiene oculto de la verdad parece tener sentido y ser real las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad y lo que es cierto con respecto al conocimiento no lo es con respecto a nada que se encuentra parte de él aún así Dios ha dado su respuesta al mundo de la enfermedad la cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad aunque la respuesta de Dios es eterna opera en el tiempo pues ahí es donde se necesita pero como procede de Dios las leyes del tiempo no afectan su eficacia la respuesta de Dios se encuentra en este mundo pero no forma parte de él es real y mora donde la realidad no puede sino estar las ideas no abandonan su fuente y sus efectos solo dan la impresión de estar separados de ellas las ideas pertenecen al ámbito de la mente lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentran fuera en absoluto sino que es un efecto de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente la respuesta de Dios está allí donde se encuentra la creencia en el pecado pues solo allí se pueden cancelar sus efectos completamente y dejárseles sin causa las leyes de la percepción tienen que ser invertidas pues son una inversión de las leyes de la verdad las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir no obstante se pueden percibir al revés y esto debe corregirse allí donde se encuentra la ilusión de que han sido invertidas es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás pero es posible que a algunas se les otorgue más valor y que haya más renuencia entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad en ella sin embargo parece que algunas son más verdaderas que otras aunque es claro que eso no tiene ningún sentido lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias no la realidad tienen que ver las preferencias con la verdad las ilusiones son ilusiones y son falsas tus preferencias no les otorgan realidad ninguna de ellas es verdad desde ningún punto de vista y todas se verán con igual facilidad ante la respuesta que Dios dio para todas ellas la voluntad de Dios es una y cualquier deseo que parezca ir en contra de su voluntad no tiene fundamento alguno en la verdad el pecado no es ni siquiera un error pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación y ser la eterna justificación del infierno si esto fuese cierto lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él y así la voluntad de Dios estaría dividida en dos y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios hasta que Dios llegase al límite de su paciencia dividiese el mundo en dos y se pusiese a sí mismo a cargo del ataque de este modo él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza ante una imagen tan demente sólo se puede esperar una defensa igualmente demente pero ésta no puede establecer que la imagen sea verdad nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga y la verdad no necesita defensas para ser la verdad las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos el que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo perdonar es la única función que se puede tener aquí y su propósito es llevarle la dicha que este mundo niega a cada aspecto del hijo de Dios allí donde parecía reinar el pecado tal vez no comprendas el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad los pecados son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te conceden un pequeño lugar a ti y otro a él en tu percepción esta separación está simbolizada por el cuerpo que claramente está separado y es algo aparte lo que este símbolo representa no obstante es tu deseo de estar aparte y separado el perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú el perdón es el deseo de estar unido a él y no separado lo llamamos deseo porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente el mundo de las alternativas aún así está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios y aunque no llega a darte toda tu herencia elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo donde te encuentras y reconocimiento de dónde estás y de lo que eres los hechos no cambian sin embargo se pueden negar y así desconocerse si bien se conocían antes de que fueran negados la salvación perfecta íntegra sólo pide que desees aunque sea mínimamente que la verdad sea verdad que estés dispuesto aunque no sea del todo a pasar por alto lo que no existe y que abrigues un leve anhelo por el cielo como lo que prefieres a este mundo donde la muerte y la desolación parecen reinar y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta para reemplazar al mundo que ves por el cielo el cual es completamente perfecto e íntegro que es el perdón si no estar dispuesto a que la verdad sea verdad que puede permanecer enfermo y separado de la unidad que encierra dentro de sí todas las cosas el pecado no existe y cualquier milagro es posible en el instante en que el hijo de Dios percibe que sus deseos y la voluntad de Dios son uno que dispone la voluntad de Dios dispone que su hijo lo tenga todo y él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función la cual compartes con Dios esto no se entiende estando separado de él y por lo tanto no tiene sentido en este mundo aquí el hijo de Dios no pide mucho sino demasiado poco pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su propio miserable tesoro más no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación de pérdida y de soledad este es el tesoro tras el que ha ido en vos y solo puede y solo puede tener miedo de ello ¿es acaso el miedo un tesoro? ¿puede ser la incertidumbre de tu deseo? ¿o es simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? Examinemos en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido no encubierto el pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable aunque no entiendes por qué los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir causa y efectos no son dos cosas separadas sino una sola Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad que él te creó como parte de sí mismo y que esto no puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente esta es la ley de la creación que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente ya que la mente puede desear ser engañada pero no puede hacer de sí misma lo que no es y creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad pues nunca será posible engañar al hijo de Dios el milagro es posible cuando cause consecuencia se traen frente a frente y no cuando se mantienen aparte curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma y esto no es liberación el hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí si cualquier clase de pérdida fuese posible entonces el hijo de Dios no sería pleno ni podría ser quien es no podría tampoco conocerse a sí mismo ni reconocer su voluntad habría abjurado de su padre y de sí mismo haciendo de ambos sus enemigos acérrimos las ilusiones apoyan el propósito para el que fueron concebidas y cualquier significado que parezcan tener se deriva de ese propósito Dios dio a todas las ilusiones que se concibieron sea cual fuera su forma otro propósito que justificase un milagro en cada milagro radica la curación en su totalidad pues Dios respondió a todas las ilusiones cual una sola y lo que es uno para él no puede sino ser todo lo mismo si tú crees que lo que es lo mismo es diferente no haces sino engañarte a ti mismo lo que Dios considera uno solo será eternamente uno solo y jamás estará dividido su reino está unido así fue creado y así será para siempre el milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu memoria y ese es el nombre que tu hermano invoca para su liberación y para la tuya el cielo es refulge sobre el Hijo de Dios no lo niegues para que así puedas ser tú liberado el Hijo de Dios renace en cada instante hasta que elige no volver a morir en cada deseo de ataque elige la muerte en lugar de lo que la voluntad de su Padre dispone para él mas cada instante le ofrece vida porque su Padre dispone que él viva la crucifixión se abandona en la redención porque donde no hay dolor ni sufrimiento no hay necesidad de curación el perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque de esta manera se cancelan los efectos del ataque y se responde al odio en nombre del amor gloria eterna a ti que se te ha encomendado salvar al Hijo de Dios de la crucifixión del infierno y de la muerte pues tienes el poder de salvar al Hijo de Dios porque su Padre así lo dispuso y en tus manos yace la salvación para ser ofrecida y recibida como una usar el poder que Dios te ha dado como él quiere que se use es algo natural no es arrogancia ser como él te creó ni hacer uso de lo que te dio como respuesta a todos los errores de su hijo para así liberarlo pero si es arrogancia despreciar el poder que él te dio y elegir un nimio e insensato deseo en vez de lo que su voluntad dispone el don que Dios te ha dado es ilimitado no hay circunstancia en la que no se pueda usar como respuesta ni problema que no se resuelva dentro de su misericordiosa luz mora en paz donde Dios quiere que estés y sé el instrumento por el que tu hermano puede hallar la paz en la que tus deseos se ven colmados unámonos para derramar bendiciones sobre el mundo del pecado y de la muerte pues lo que puede salvar a cualquiera de nosotros puede salvarnos a todos no hay diferencias entre los hijos de Dios la unidad que el especialismo niega los salvará a todos pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo y todo les pertenece a todos por igual ningún deseo puede interponerse entre un hermano y lo que es semejante a él arrebatarle algo a uno de ellos es desposeerlos a todos más bendecir a uno de ellos es bendecirlos a todos cual uno solo tu nombre ancestral es el nombre de todos ellos tal como él tal como el de ellos es el tuyo invoca el nombre de tu hermano y Dios te contestará pues es a él a quien invocas ¿podría él negarse a contestar cuando ya ha contestado a todos los que lo invocan? un milagro no puede cambiar nada en absoluto pero puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por aquellos que lo desconocen inmediate a este pequeño regalo de verdad se le permite a lo que siempre ha sido verdad ser lo que es al hijo de Dios ser el mismo y a toda la creación ser libre para invocar el nombre de Dios cual una sola la inminencia de la salvación el único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que perdonas y el momento en que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu hermano esto tan solo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre vosotros para que os mantenga un poco separados pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión pero se mantienen de forma diferente si se ha proyectado más allá de tu mente piensas que es el tiempo cuanto más cerca se trae a tu mente más crees que es el espacio quieres conservar cierta distancia entre vosotros para que os mantenga separados y percibes ese espacio como el tiempo porque aún crees que eres algo externo a tu hermano eso hace que la confianza sea imposible y no puedes creer que la confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo crees por lo tanto que es más seguro seguir siendo un poco cauteloso y continuar vigilando lo que percibes como tus intereses separados desde esta perspectiva te es imposible concebir que puedas obtener lo que el perdón te ofrece ahora mismo en el intervalo que crees que existe entre dar el regalo y recibirlo parece que tienes que sacrificar algo y perder por ello ves la salvación como algo que tendrá lugar en el futuro pero no ves resultados inmediatos sin embargo la salvación es inmediata a no ser que la percibas así tendrás miedo de ella creyendo que entre el momento en que aceptas su propósito como el tuyo propio y el momento en que sus efectos llegan hasta ti el riesgo de pérdida es inmenso de esta manera el error que da lugar al miedo sigue oculto la salvación eliminaría la brecha que todavía percibes entre vosotros y permitiría que os convirtieses en uno instantáneamente y es esto lo que crees que supondría una pérdida no proyectes este temor en el tiempo pues el tiempo no es el enemigo que tú percibes el tiempo es tan neutral como el cuerpo salvo en lo que respecta al propósito que le asignas mientras todavía quieras conservar un pequeño espacio entre vosotros querrás tener un poco más de tiempo en el que aún puedas negar el perdón y esto no podrá sino hacer que el intervalo que transcurre entre el momento en que niegas el perdón y el momento en que lo otorgas parezca peligroso y el terror justificado mas el espacio que hay entre vosotros es evidente solo en el presente ahora mismo y no se puede percibir en el futuro tampoco es posible pasarlo por alto excepto en el presente no es lo que puedas perder en el futuro lo que temes lo que te aterroriza es unirte en el presente ¿quién puede sentir desolación excepto en el momento presente? una causa futura aún no tiene efectos por lo tanto eso quiere decir que si sientes temor su causa se encuentra en el presente y es esa causa la que necesita corrección no un estado futuro todos los planes que haces para tu seguridad están centrados en el futuro donde no puedes planear todavía no se le ha asignado ningún propósito al futuro y lo que va a ocurrir aún no tiene causa ¿quién puede predecir efectos que no tienen causa? ¿y quién podría tener miedo de dichos efectos a no ser que pensase que estos ya han sido causados y los juzgase como desastrosos ahora? la creencia en el pecado da lugar al miedo y al igual que su causa mira hacia adelante y hacia atrás pero pasa por alto lo que se encuentra aquí y ahora su causa sin embargo solo puede estar aquí y ahora si sus efectos ya se han juzgado como temibles mas cuando se pasa esto por alto se protege la causa y se la mantiene alejada de la curación pues el milagro es algo que es ahora se encuentra ya aquí en gracia presente dentro del único intervalo de tiempo que el pecado y el miedo han pasado por alto pero que sin embargo es el único tiempo que hay llevar a cabo la corrección en su totalidad no requiere tiempo en absoluto pero aceptar que la corrección se puede llevar a cabo parece prolongarse en la eternidad el cambio de propósito que el Espíritu Santo le brindó a tu relación encierra en sí todos los efectos que verás esto se puede ver ahora ¿por qué esperar a que se manifiesten en el transcurso del tiempo temiendo que tal vez no se den cuando ya se encuentran aquí? se te ha dicho que todo lo que procede de Dios es para el bien sin embargo parece como si no fuera así no es fácil dar crédito de antemano al bien que se presenta en forma de desastre ni es esta una idea que tenga sentido ¿por qué habría de aparecer el bien en forma de mal y no sería un engaño si lo hiciese? su causa está aquí si es que aparece en absoluto ¿por qué entonces no son evidentes sus efectos? ¿por qué razón se ven en el futuro? y procuras contentarte con suspirar y razonar que no entiendes esto ahora pero que algún día lo entenderás y que su significado te resultará claro entonces esto no es razonar pues es injusto y alude claramente al castigo hasta que el momento de la liberación sea inminente pero puesto que el propósito de la relación ha cambiado ahora para el bien no hay razón para un intervalo en que azote el desastre el cual se percibirá algún día como algo bueno aunque ahora se perciba como doloroso esto es un sacrificio de la hora que no puede ser el precio que el Espíritu Santo exige por lo que ha dado gratuitamente esta ilusión no obstante tiene una causa que aunque falsa tiene que estar en tu mente ahora y esta ilusión es tan solo un efecto que tu mente engendra y una forma de percibir su resultado este intervalo de tiempo en el que se percibe la represalia como la forma en la que se presenta el bien es solo un aspecto de la diminuta brecha que hay entre vosotros la cual todavía no se ha perdonado no te contentes con la idea de una felicidad futura eso no significa nada ni es tu justa recompensa pues hay causa para ser libre ahora de que sirve la libertad en forma de aprisionamiento porque habría de disfrazarse de muerte la liberación la demora no tiene sentido y el razonamiento que mantiene que los efectos de una causa presente se tienen que posponer hasta un momento futuro es simplemente una negación del hecho de que causa y consecuencia tienen que darse simultáneamente no es del tiempo de lo que te tienes que liberar sino de la diminuta brecha que existe entre vosotros y no dejes que esta se disfraze de tiempo y que de este modo se perpetúe ya que al haber cambiado de forma no se puede reconocer como lo que es el propósito del Espíritu Santo es ahora el tuyo ¿no debería ser su felicidad igualmente tuya? pues ellos han llegado ¿cuán santo debes ser tú que desde ti la voz de Dios llama amorosamente a tu hermano para que puedas despertar en él la voz que contesta tu llamada? ¿y cuán santo debe ser tu hermano cuando en él recibe tu propia salvación junto con su libertad? por mucho que lo quieras condenar Dios more en él pero mientras ataques su hogar elegido y luches con su huésped no podrás saber que Dios more igualmente en ti mira a tu hermano con dulzura contempla amorosamente a aquel que lleva a Cristo dentro de sí para que puedas ver su gloria y regocijarte de que el cielo no esté separado de ti sería mucho pedir que tuvieses un poco de confianza en aquel que te trae a Cristo para que todos tus pecados te sean perdonados sin excluir ni uno solo que todavía quisieras valorar no olvides no olvides que una sola sombra que se interponga entre tu hermano y tú nubla la faz de Cristo y el recuerdo de Dios e intercambiarías estos por un odio inmemorial el suelo el suelo que pisas es tierra santa por razón de aquellos que al estar ahí contigo la han bendecido con su inocencia y con su paz la sangre del odio desaparece permitiendo así que la hierba vuelva a crecer con fresco verdor y que la blancura de todas las flores resplandezca bajo el cálido sol de verano lo que antes era un lugar de muerte ha pasado a ser ahora un templo viviente en un mundo de luz y todo por ellos es su presencia la que ha elevado nuevamente la santidad para que ocupe su lugar ancestral en un trono ancestral y debido a ellos los milagros se han brotado en forma de hierba y flores sobre el terreno yermo que el odio había calcinado y dejado estéril lo que el odio engendró ellos lo han deshecho y ahora te encuentras en tierra tan santa que el cielo se inclina para unirse a ella y hacerla semejante a él la sombra de un viejo odio ya no existe y toda desolación y aridez ha desaparecido para siempre de la tierra a la que ellos han venido que son cien años para ellos o mil o cientos de miles cuando ellos llegan el propósito del tiempo se consuma lo que nunca tuvo lugar desaparece en la nada cuando ellos llegan lo que el odio reivindica se entrega ahora al amor y la libertad ilumina toda cosa viviente y la eleva hasta el cielo donde las luces se encienden con mayor fulgor a medida que cada una vuelve al hogar lo incompleto se vuelve completo de nuevo y el gozo del cielo aumenta porque lo que era suyo le ha sido restituido la tierra ha quedado limpia de toda mancha de sangre y los dementes se han desprendido de sus vestimentas de demencia para unirse a ellos en el lugar donde tú te encuentras el cielo se siente agradecido con este regalo que por tanto tiempo le había sido negado pues ellos han venido a congregar a los suyos lo que se había clausurado se abre lo que se mantenía oculto de la luz se le entrega a esta para que pueda iluminarlo sin dejar ningún espacio o distancia entre la luz del cielo y el mundo el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente y ellos acuden sin demora al templo viviente donde se les ha preparado un hogar no hay un lugar en el cielo que sea más santo y ellos han venido a morar en el templo que se les ha ofrecido para que sea su lugar de reposo así como el tuyo lo que el odio le ha entregado al amor se convierte en la luz más brillante de todo resplandor del cielo y el fulgor de todas las luces celestiales cobra mayor intensidad como muestra de gratitud por lo que se les ha restituido los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor a fin de mantener alejado de ti todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado las huellas de tus pasos iluminan al mundo pues por donde tú caminas el perdón te acompaña jubilosamente no hay nadie en la tierra que deje de dar gracias a aquel que ha restaurado su hogar protegiéndolo así del crudo invierno y del gélido frío y como podrían el señor de los cielos y su hijo dar menos como muestras de agradecimiento cuando han recibido mucho más ahora el templo del dios viviente ha sido reconstruido de nuevo para ser el anfitrión de aquel que lo creó donde él mora su hijo mora con él y nunca están separados y dan gracias de que finalmente se les haya dado la bienvenida donde antes se alzaba una cruz se alza ahora el cristo resucitado y en su visión las viejas cicatrices desaparecen un milagro inmemorial ha venido a bendecir y a reemplazar una vieja enemistad cuyo fin era la destrucción con dulce gratitud dios el padre y el hijo regresan a lo que es suyo y es lo que siempre lo será ahora se ha consumado el propósito del espíritu santo pues ellos han llegado por fin han llegado el fin de la injusticia ¿qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de su presencia? solamente esto la distinción la distinción que todavía haces con respecto a cuando está justificado atacar y cuando es injusto y no se debe permitir cuando percibes un ataque como injusto crees que reaccionar con ira está justificado y así ves lo que es lo mismo como si fuese diferente la confusión no es parcial si se presenta es total y su presencia en la forma que sea ocultará la presencia de ellos pues a ellos o se les conoce claramente o no se les conoce en absoluto una percepción confusa obstruye el conocimiento y no es cuestión de cuán grande es la confusión o de cuánto interfiera su mera presencia impide la de ellos y los mantiene afuera donde no se les puede conocer ¿qué puede significar el hecho de que percibes algunas formas de ataque como si fuesen injusticias contra ti? significa que tiene que haber otras que tú consideras justas pues de otro modo ¿cómo se podrían juzgar algunas como injustas? por lo tanto algunas se les atribuye significado y se perciben como sensatas y solo otras se consideran insensatas y esto niega el hecho de que todas carecen de sentido de que están desprovistas por igual de causa o consecuencias y de que no pueden tener efectos de ninguna clase su presencia se nubla con cualquier velo que se interponga entre su radiante inocencia y tu conciencia de que dicha inocencia es la tuya propia y de que le pertenece por igual a toda cosa viviente junto contigo Dios no pone límites y lo que tiene límites no puede ser el cielo por lo tanto tiene que ser el infierno la injusticia y el ataque son el mismo error y están tan estrechamente vinculados que donde uno se percibe el otro se ve también tú no puedes ser tratado injustamente la creencia de que puedes serlo es solo otra forma de la idea de que es otro y no tú quien te está privando de algo la proyección de la causa del sacrificio es la raíz de todo lo que percibes como injusto y no como tu justo merecido sin embargo eres tú quien se exige esto a sí mismo cometiendo así una profunda injusticia contra el Hijo de Dios tú eres tu único enemigo y eres en verdad enemigo del Hijo de Dios porque no reconoces que Él es lo que tú eres ¿qué podría ser más injusto que privarlo de lo que Él es negarle el derecho a ser el mismo y pedirle que sacrifique el amor de su padre y el tuyo por ser algo que no le corresponde? cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente desde este punto de vista tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en ellos a expensas de la culpabilidad de otro ¿puedes acaso comprar la inocencia descargando tu culpabilidad sobre otro? ¿y no es acaso la inocencia lo que tratas de conseguir cuando lo atacas? ¿no será la represalia por tu propio ataque contra el Hijo de Dios lo que buscas? ¿no te hace sentir más seguro creer que eres inocente con respecto a eso y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? no importa como se juegue el juego de la culpabilidad alguien siempre tiene que salir perdiendo y alguien siempre tiene que perder su inocencia para que otro pueda apropiarse de ella y hacer la suya crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros tiene que ser injusto para que el otro pueda ser inocente y en ese juego percibes el único propósito que las que la escribes a tu relación y eso es lo que quieres añadir al propósito que ya se le ha asignado el propósito del Espíritu Santo es que la presencia de tus santos invitados te sea conocida a ese propósito no se le puede añadir nada pues el mundo no tiene otro propósito que ese añadirlo o quitarle algo a esa única finalidad es privar al mundo y privarte a ti mismo de todo propósito y toda injusticia que el mundo parezca cometer contra ti tú la has cometido contra el mundo al privarlo de su propósito y de la función que el Espíritu Santo ve en él y de este modo se le ha negado la justicia a toda cosa viviente sobre la faz de la tierra no puedes ni siquiera imaginarse los efectos que esa injusticia tiene sobre ti que juzgas injustamente y que ves tal como has juzgado el mundo se vuelve sombrío y amenazante y no puedes percibir ni rastro de la feliz chispa que la salvación brinda para alumbrar tu camino y así te ves a ti mismo privado de la luz abandonado en las tinieblas e injustamente desposeído de todo propósito en un mundo fútil en mucho justo porque el Espíritu Santo ha llegado en injusticia ante la luz interna y ahí toda injusticia ha quedado resuelta y reemplazada con justicia y amor si percibes injusticias en cualquier parte solo necesitas decir con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia en